La jornada número 18 del fútbol de la Liga Mayor que se disputó, no de forma completa ayer, ya que hubo un partido suspendido. Ya le vamos a contar cuál fue. Vamos a comenzar en el Estadio Cuscatlán. Alianza enfrentando a Isidro Metapan, el primero del partido. Lo marcaría Óscar Guerrero sobre los nueve minutos. Se adelantaba a los salvos del Alianza, que de esta forma estaban consiguiendo el resultado, pero lo empataba José Ángel Peña al 87, uno por uno final. El Alianza buscó sobre el final quedarse con la victoria y no pudo conseguirlo. En el Estadio de Las Delicias, Santa Tecla contra Águila. Aquí el remate de Mayegui, bien en el fondo, Benji Villalobos. Oportunidad para Águila, pero mejor Almeida se quedaba con la pelota, la mano clarísima dentro del área. Y Nicolás Fagundes de penal al 29, terminaba marcando el 1 por 0. Después llegaría de esta forma al 40, Marlon Cornejo, para marcar el que sería el gol del empate. Era el 1 por 1. Y para cerrar la cuenta, al 93, Jimmy Valoyes, 2 a 1. Victoria de Club Deportivo Águila ante Santa Tecla. En el Estadio Héroes y Mártires, Universidad de El Salvador contra Son Sonate. El primero, Ricardo Ulloa, a los 12 minutos. Ahí vemos nuevamente nada que hacer para Morales. El segundo del partido también de cabeza, Iván Suazo. Ahora sobre el minuto 60, 2 a 0. Ganaba Son Sonate. Juan Carlos Moscoso descontaba con el tiro libre sobre el minuto 71. Nadie toca la pelota. Se va al fondo de las redes, pero también de tiro libre. Cristian Portillo la mandaba al fondo. Era el 3 a 1. Victoria para Son Sonate. El del descuento golazo, el de David Díaz. De media vuelta, la prende al 78. Fue victoria para Son Sonate. 3 a 2 ante la UES. Vámonos al Estadio San Sebastián, donde Pasajina recibía la visita del dragón. El primero del partido, Pedro Chávez, sobre el minuto 32. Marcaba para los burros. Después llegaba esta falta. Y en el tiro libre llegaba el gol del empate de Kevin Zidane Martínez. Sí, Zidane empató el partido. Uno por uno, final. Vámonos al Sergio Torres Rivera de Usulután, donde Firpo recibía la visita de Municipal Limeño. Llegaba el cabezazo y estaba cerca. Pero Limeño encontraría primero el gol en esta jugada sobre el 30. Clayvin Zúñiga marcaba el 1 por 0 a favor de Limeño. Después llegaba esta falta dentro del área. Y el penal lo terminaría haciendo efectivo Jefferson Viveros. Para marcar hasta aquí el que sería el 2 a 0. Joel Peruzzi de larga distancia. El 76. 2 a 1. Se acercaba Firpo. Y al 78. Mano clara dentro del área. Y Joel Peruzzi marcaba el 2 a 2. Parecía que Firpo por lo menos rescataba el empate en casa. Pero sobre el final al 90. Llegaría César López. Es para marcar el definitivo 3 a 2. Victoria de Limeño. El partido que disputaría FAS contra Chalatenango en el estadio Oscar Quiteño en Santa Ana. Fue suspendido por las malas condiciones de la cancha. El árbitro Rubén Arbí Medrano decidió no jugar el encuentro. Y podría ser reprogramado para el 15 de noviembre. Así está la tabla de posiciones. Con Son Sonate en el primer lugar con 30 puntos. Ya clasificado a la próxima ronda. Alianza está con 29. FAS también con 29. Águila igual con 29. Después siguen Santa Tecla y Pasaquina. Séptimo está Metapani. Cerrando la zona de clasificación está Limeño con 24 puntos. Firpo está noveno con 22. Seguido de Chalatenango, Dragón y Universidad de El Salvador. ¡Gracias!